Muchos de ustedes me pidieron que hablara sobre los caballitos de mar, así que aquí estamos. Son peces, pero en vez de tener escamas, tienen placas óseas. Pueden moverse gracias a las aletas pectorales y a las aletas dorsales que están aquí atrás. Pero usualmente se quedan agarrados de fondos marinos, de algas, de arrecifes de coral, con esa cola prensil que tienen. Tienen una impresionante habilidad para camuflarse, porque obviamente no se pueden mover tan rápido. De hecho, uno de los más pequeños se puede mover a una velocidad de 1.5 metros por hora. Pero creo que una de las cosas más fascinantes que tienen es la forma en la que se reproducen. La hembra pone sus huevos dentro de un saco que tiene el macho, y el macho los fertiliza. Y los tiene dentro de su saco un par de semanas hasta que los alevines están listos, y el macho empieza a tener contracciones, y miren todos esos pequeños caballitos de mar completamente formados. ¡Qué cosa tan loca! Lamentablemente, 0.5% de estos pequeños alevines va a llegar a la edad adulta. Y no solamente se encuentran afectados por el cambio climático, por la destrucción de nuestros ecosistemas marinos, sino que al año alrededor de 150 millones de caballitos de mar mueren por culpa del hombre. Para tenerlos en peceras, como recuerdos, como medicinas. Si tienes la suerte de ver uno, no lo toques. Y si ves que cambia de color, está estresado, así que mejor aléjate.